El primer amor es sentir de verdad toda la emoción de ese beso especial Fue muy fácil saber que nacía el amor cuando digo que sí, algo nuevo empezó Estamos muy juntos por primera vez, es sentir de verdad ese amor Coca-Cola es así, nos miramos los dos para sentir el amor Y en ese momento brilló más el sol, estamos muy juntos por primera vez Y yo tengo el amor, es amor, Coca-Cola es así Es sentir de verdad